Señor, me haces el sabor, me da Otto Pancho Nelo Otro Pancho Otonelo Otto Pancho Nelo Otro Pancho Otonelo Todos míos Pida a todos los que quieran, lleve Panchos a su mesa Otto Nelo es pura calidad Son más ricos, son más buenos, son los Panchos Otto Nelo Lleve otro Pancho Otonelo Otto Pancho Nelo